¿Qué son los trabajos que se están realizando en conjunto con Agua Potable y con lo que es la Municipalidad de Palpalá? Se está trabajando en lo que es la red de agua, conexiones domiciliarias y también lo que es diferentes inmuebles, se ha realizado la conexión de la red cloacal, en algunos casos porque no contaban, en algunos lotes, y otros porque estaba deteriorado justamente esta conexión. También cabe destacar que hay un trabajo en conjunto, en un tramo comprendido entre lo que es el Arroyo de las Martas y la calle Inca, la cual hay que realizar la reconstitución de la red cloacal, y bueno, es un trabajo coordinado para dejar y ser consecuente lo que es este trabajo de repavimentación de la Avenida Libertad. Secretario, esto se trata de un plan integral, justamente una ampliación del plan inicial, ¿no? Sí, bueno, es así, justamente, había únicamente, estaba previsto en esta pavimentación, es lo que es reconstitución de cordones cunetas y el pavimento de hormigón simple. Estos trabajos son, digamos, complementarios y adicionales a esta gestión, en lo que es este trabajo en conjunto con Agua Potable. ¿Cómo van a continuar trabajando en lo que tiene que ver la Avenida Libertad? Bueno, prosiguen a un buen ritmo, salvo lo que es las inclemencias, que es el acondicionante, pero va a un buen ritmo de trabajo, lo cual se continúa con la extracción de la carpeta asfáltica, en este caso, lo que queda el tramo comprendido entre lo que es calle Vicente López y Planes, y lo que va a ser la intersección de Avenida Libertad y Remedio Escalada. ¡Gracias!